La flor de cempasúchil es uno de los elementos más importantes en los altares de Día de Muertos en México. Esta flor, de color amarillo, intenso o anaranjado, tiene un profundo simbolismo en la tradición mexicana. Se cree que su color brillante y su fragancia ayudan a guiar a las almas de los difuntos desde el más allá hacia el altar que sus seres queridos les preparan. El uso del cempasúchil en altares tiene raíces prehispánicas, ya que era una flor sagrada para los aztecas quienes la utilizaban en rituales dedicados a sus dioses. En la cultura mexica, el color amarillo de la flor representaba al sol y se asociaba con la muerte y el renacimiento. Según la creencia, el camino de pétalos de cempasúchil traza el sendero que las almas deben de seguir para reunirse con sus familias en el Día de Muertos. Además de su simbología, el cempasúchil aporta un elemento visual único en los altares y cementerios, creando un contraste vibrante con otros elementos como las velas, calaveras de azúcar y las fotografías de los seres queridos que se recuerdan durante esta festividad. Con información de Diego Arroyo, para Vianoticias, Claudia Padilla.